Hablemos del pecado. Alguien lo definió como la enfermedad más grave en la humanidad. Y sí, porque el pecado es horroroso, no sólo por ser el mal inherente con todas las consecuencias horribles en el tiempo y en el espacio, en el hombre y en el universo, en la naturaleza y en las esferas sociales, morales y espirituales, sino porque es perpetrado contra Dios. El pecado deriva su seriedad del carácter y el ser de Dios en contra de quien el hombre peca. Es aquí donde se encuentra su gravedad, su crueldad, su profundidad y su fatalidad. El pecado no es un leve error, ni una debilidad, ni una imperfección natural, ni simplemente la ausencia de lo bueno. Decir pecado es decir perversidad moral, el mal social, la falsa dirección de la mente, el afecto, la relación y la vida. El pecado es sobre todo una injusticia cometida contra Dios. Es la terrible traición que intenta usurpar el trono de Dios. Sí, hablar de pecado es saber que el corazón es una cámara oscura llena de conspiración contra el gobierno del Eterno. El pecado es el empeño incensante de socavar el dominio de Dios. Dios, ¿por qué abrazar el pecado? ¿Por qué no mejor la obediencia, la santidad? ¿Qué nos hará hombres más felices con una comunión plena con aquel que es nuestro Creador, con aquel que es nuestro Dios?